Cuando un jugador es insultado por el mismo hincha, o sea, en ese caso el hincha puede insultar a un jugador cuando no le salen las cosas. Cuando se va a otra institución, el que termina siendo el culpable es el jugador. ¿Se entiende por donde quiero ir? No, pero si vuelvo a decir. ¿Alguno entendió? Pásenlo que están ahí, vengan y explíquenlo a ustedes. A ver, vení acá, guate, vení acá. Gracias.